Hola muy buenos amigos, aquí estamos en otra parte más del Castlevania Fue justamente después de terminar de jugar, que me acordé que había que ir a la torre del reloj Te dan para atravesar paredes y eso está justo encima, si mal no recuerdo, es justo encima de la sala de salvado que tuvimos que pulsar el botón Esa de justo encima nuestro, y si mal no recuerdo tampoco, aquí abajo también había otra sala de esas de teletransporte Más concretamente, una de las dos ramas hacia adelante que hay ahí abajo, con lo cual primero, como no tardamos nada, vamos y comprobamos A ver si fuera así y nos evitamos el paseo hasta arriba, si no, ahora que vuelves a dar el paseo Vamos a la cual, vamos La primera la habíamos comprado ya, a la ida, a la bajada aquí y con lo cual vamos a comprobar la segunda Pues vale Que nada más que haya más potente Dale No, 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 no No, 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 no Pues no. Había un incremento de MP. Resumiendo, toca correr hasta arriba. Vamos a ver... Sí, mejor tirar para allá porque luego puedo subir. ¡Gracias! A ver si hay una sarda salvada. Me va a venir mi... Pues vamos, corramos. No me voy a bajar. Bueno, por cierto. a ver si por ahí no era si es verdad que por ahí era para ir las personas no recuerdo eran las encantarillas es bueno qué me mandaría en la parte anterior tirar vamos a ver por ahí estaba si mal no recuerdo otra de esas para entrar a las cloacas una es una entrada y otra es una salida vale si yo por aquí y 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 Vale. 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 Joder con los Mira que son pesados Son más pesados que Belén Vale, que esto por aquí todavía no se puede acceder Aquí está, la torre de las máquinas Otra de las otras que me parece fit. 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 Otra de las o もillas. Y esta zona es una de las que, aunque me mola visualmente y tal, me dan asco jugarlas. Pero lo que vamos a hacer es que me dices que me he estado haciendo botones para usar la batería. Porque yo aquí no puedo estar haciendo botones para ayudar a un nuevo juego. me cago en la os bueno, vamos a guardar porque esto se nos está yendo ya de nos estamos yendo ya más del tiempo necesario con lo cual hasta aquí gente ya sabéis, si os ha gustado like, suscribiros, favoritos y demás con lo cual hasta luego